¿Aló? Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a la mesa principal, a la directora territorial de Corantioquia y a todo su equipo de trabajo. Un saludo muy especial a nuestro secretario de Minas, doctor Jorge. Qué alegría verlo. A todo el equipo de la gobernación, al equipo de la Agencia Nacional de Minería, a nuestra viceministra de Minas, a la doctora Sandra. Qué importante tenerla en esta sesión descentralizada de la Comisión Quinta, al alcalde encargado de Caucasia. Un saludo muy especial y un saludo extendido al alcalde en propiedad, alcalde de Cáceres y alcalde de Zaragoza. Muy buenas tardes y un saludo muy especial a nuestro presidente de la Comisión Quinta. Muchas gracias por esta sesión, por programar la realización de esta importante audiencia. Y desde acá también le envío un saludo muy especial a nuestro presidente del Congreso, al doctor Juan Diego Gómez, que lo necesitamos aliviadito para que siga dando la batalla por esta patria. Y a él muchas gracias por ayudarnos también en la realización de esta sesión. A mi colega Jorge Gómez, un saludo especial. A Luchito, a todo el equipo de la Comisión, a nuestros grandes amigos de Caucasia, del Bajo Cauca, a Rey Luis del Río Ricaute, a todos un saludo muy especial, medios de comunicación. Yo quiero dejar tres mensajes, viceministra, gobierno nacional y departamental el día de hoy y aprovechando también que está Corantioquia, que es una entidad muy importante para la región y para el departamento. Primero, el Congreso de la República. El Congreso de la República es una institución muy importante y ustedes lo han manifestado, doctor Jorge, el doctor Fabio, que no lo veo, lo manifestó. El Congreso de la República es la institución que crea las leyes, que modifica las leyes, que ajusta el ordenamiento jurídico a las realidades sociales de todos los ciudadanos. Y este sector, lo hablaba Cambos Baja con Jorge, necesita una reforma estructural. Tenemos un problema grande, señores, y esta es la realidad, viceministra, las consultas previas. Entonces nosotros desde el Congreso de la República parecemos hay veces haciendo leyes que se asimilan a una colcha de retazos, tratando de solucionar problemas en pequeños territorios, viceministra y colegas. Pero eso es lo que tenemos que hacer, porque si seguimos desconociendo los pequeños problemas que hay en cada territorio y no hacemos, como lo digo, no de manera despectiva, sino atendiendo la realidad. Esa colcha de retazos que soluciona pequeños problemas, pues imagínense el problema más grave años adelante. Y yo quiero hacerles esta invitación en nuestra tarea como congresistas. Miren, dicen los ciudadanos que los congresistas nos alejamos cuando ganamos. Hay veces los ciudadanos son los que se alejan de nosotros como institución, los que no nos envían documentos, estudios técnicos, los que nos tocan la puerta. Uno hay veces tiene que insistir. No nos deberían de insistir. No nos deberían de insistir, pero uno hay veces tiene que insistir. Y yo reconozco el liderazgo de Ricaute en esa insistencia y de Rey en esa insistencia de lo que tenemos que hacer desde el Congreso de la República. Muy bien lo explicaba mi colega Ortiz con las tres normas que hoy se vienen trabajando en el Congreso. Así que esto es muestra, concejal, de que el Congreso de la República es de ustedes, que este Congreso, esta comisión liderada por Nicolás es una comisión amiga, descentralizada, que los escucha y que vamos a llevar las inquietudes a los proyectos de ley o a las iniciativas que debamos presentar. La segunda, el segundo tema, la labor del Ministerio de Minas. Quiero hacerle un reconocimiento al doctor Diego Gómez y a la viceministra Sandra. Muchos dicen que el gobierno no sirve, que nosotros no servimos, que los funcionarios públicos se ganan la platica sentados. Algunos con críticas justificables. Pero uno tiene que analizar muy bien a quien critica y cómo critica. Porque dicen en mi pueblo, Jorge, que cuando uno juzga, tiene que mirarse primero a uno para juzgar con el mismo nivel que va a juzgar al otro. Y hay veces juzgar hace mucho daño. Y yo he visto en este gobierno un ministerio comprometido con el sector. Y aquí hay ejemplo de ello. Hay formalización minera de pequeños y medianos mineros que llevan años patinando y luchando para recibir ese título minero. Y ese reconocimiento hay que hacerlo. Lo bueno hay que reconocerlo. Nosotros no podemos seguir viviendo en una sociedad que todo es queja, crítica y todo es malo. No, también hay cosas buenas. Y yo los quiero invitar a eso. Y lo mismo la gobernación de Antioquia. Lo mismo con Antioquia que lucha por la protección y la conservación de nuestro patrimonio ambiental. A las instituciones públicas hay que reconocerle lo bueno y tallarlos en lo que están fallando. Claro que sí. Pero el gobierno del presidente Iván Duque, en cabeza de nuestro ministro y de la viceministra Sandra, han tratado de corresponderle al Bajo Cauca. Han estado cerca a ustedes cuando han pedido reuniones, los han atendido y han tratado de buscar soluciones. Y les digo también algo. El trabajo entre la Comisión y el Ministerio de Minas ha sido un trabajo articulado. Ha sido un trabajo constante. Un trabajo cercano con información técnica. Porque también lo tengo que reconocer. El tema minero lo han convertido en una bandera ideológica. En una bandera ideológica. Y los mineros son muy importantes. Los pequeños, los medianos, los tradicionales, los grandes. Todos somos muy importantes porque todos hacemos parte de la cadena económica. Y mi última reflexión es esa. Ustedes no son ni bandidos, ni terroristas, ni nada que se les parezca. Aquí lo he dicho y lo he dicho siempre en el escenario público. Ustedes son empresarios. Ustedes son empresarios. Y yo les digo algo. Miren, desde el primer momento en que entré al Congreso de la República he insistido en el tema. A los mineros pequeños, grandes, medianos, hay que recuperarle a la actividad minera la dignidad que han perdido. Y yo creo que eso es elemental. ¿Qué tiene que hacer el Estado colombiano? Todas las instituciones del Estado colombiano perseguir a los ilegales que se están aprovechando de la minería y la están explotando? Y la están explotando. ¿Ustedes qué son? Ustedes son empresarios. Ustedes son personas decentes que trabajan. Y me consta, porque con muchos de ustedes me he relacionado. No tengo la respuesta para decirle por qué los matan. De verdad, no tengo la respuesta. Y es que en Colombia no deberían de asesinar absolutamente a nadie. Ni a un minero, ni a un campesino, ni a un trabajador, ni a un policía, ni a un soldado, absolutamente a nadie. Y les digo algo. Cuenten conmigo. Cuenten con mi apoyo. Gobierno, doctora Sandra, es importante la bancarización. Esta gente quiere entrar en el círculo de la legalización completa. No son ilegales. Están en proceso de formalización. Pero, hombre, ¿cómo es posible que el banco no les abra una cuenta? Esa es la forma de entrar inmediatamente, automáticamente a todas las listas del gobierno y del Estado para verificar, su legalidad y su compromiso con los tributos y el pago de impuestos al gobierno nacional, que además se convierten estos impuestos en sistema general de regalías y los recursos vuelven a los territorios. Segundo tema, en esta última reflexión, lo decía Jorge, ahora lo hablábamos en voz baja, el tema de la reforma estructural, don Fabio, del Código de Minas siempre ha sido un anhelo. Le digo la verdad, lo digo de manera personal, de manera personal. Creo que el tema de la consulta previa a los gobiernos los ha frenado en el tema de la reforma estructural al Código de Minas, porque eso vale mucha plata, muchísima plata. Y yo creo que este Estado necesita una reforma estructural es de plano y ahí es donde nosotros tenemos que tener un compromiso con ustedes en el Congreso de la República. Y finalmente, gracias por este espacio, gracias por estar acá presentes, gracias por confiar más que nosotros en la institucionalidad. Y puede que nos hayamos equivocado, puede que falte mucho, pero créanme que desde esta comisión que hoy lidera el doctor Nicolás, hemos tratado por sacar adelante las inquietudes y los reclamos y las necesidades que ustedes tienen. Y finalmente, Bici, yo creo que nos tenemos que llevar un compromiso y lo dejo sobre la mesa. El decreto de destrucción de maquinaria. Yo creo que tenemos que analizarlo con toda la tranquilidad, con toda la sensatez, porque esa decisión no depende solamente del ministerio. Es una mesa interdisciplinaria, donde está la policía, el ejército, la fiscalía, el gobierno, donde estamos todos. Y el ministro no puede levantarse y decir, voy a suspender el decreto. No puede, no puede cometer esa ilegalidad. Es una responsabilidad de todos. Y segundo, Bici, yo presenté un proyecto de ley que está cursando en la Comisión Sexta para que esa maquinaria amarilla, alcalde de Cáceres, no sea destruida, sino que sea entregada a los alcaldes y a los gobernadores. Que se cree el Sistema Nacional de Maquinaria amarilla y que se le quite a quien se le tenga que quitar. Así de sencillo. Yo creo que esos dos temas, más la bancarización, son temas gruesos que nos llevamos en esta comisión y obviamente en tareas del gobierno nacional. Porque les digo la verdad, nosotros en esos temas pues no decidimos. Es el Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!